Un saludo para toda la raza de El Salvador y para todos los que se encuentran en el maguey y para todos los enamorados de esta canción Este vio también Un saludo para toda la raza de El Salvador Un saludo para toda la raza Un saludo para toda la raza de El Salvador Un saludo para toda la raza de El Salvador Un saludo para toda la raza de El Salvador Un saludo para toda la raza de El Salvador Un saludo para toda la raza de El Salvador Un saludo para toda la raza de El Salvador Un saludo para toda la raza de El Salvador Un saludo para toda la raza de El Salvador Un saludo para toda la raza de El Salvador Un saludo para toda la raza de El Salvador Un saludo para toda la raza de El Salvador